No quiero pensar en ti No quiero pensar en ti No quiero pensar en ti Que lo nuestro sea un rastro del pasado Ve, hay tanto que no estuvo bien Y solo por última vez Fijamos vida que esto aún no ha terminado No hubo nadie quien amara tan Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cadena de nuestro amor Por estos días Llenos de sueños Por la sonrisa Y no volverá por ese beso Que estuvo a punto de matar Y no volverá por ese beso Un momento De los recuerdos Por esos días Llenos de sueños Por las sonrisas Que no volverán Por ese beso Que estuvo a punto de matar Y no volverá por ese beso Te amo Y no volverá por ese beso Y no volverá por ese beso